buenos días buenas tardes y buenas noches a todos gracias por unir a nuestra sesión en vivo porque excel no es efectivo para gestionar proyectos vamos a hablar de siete razones para abandonar las hojas de cálculo mi nombre es adelaida aguilar y soy gerente de cuenta aquí en redwood en nuestra sesión de hoy vamos a hablar de la utilidad de las hojas de cálculo para muchas cosas pero porque fallan a la hora de gestionar proyectos también os vamos a dar siete razones para abandonar la hoja de cálculo y cómo podríais gestionar el progreso de los proyectos de una forma más eficiente centralizar todos los datos y mejorar la colaboración del equipo esta webinar durará unos 25 o 30 minutos y al final vamos a dejar tiempo para preguntas si tenéis preguntas en cualquier momento podéis dejarla en nuestro chat de go to webinar y al final de la sesión intentaré contestarlas a todas esta sesión va a ser grabada porque así si os perdéis algo o si queréis compartirlo con otras personas recibiréis la grabación una vez que la hayamos terminado vamos entonces a empezar con la sesión primero vamos a dar una vamos a ver una pequeña historia sobre excel aunque ya todos lo conocemos pero para que tengáis una idea excel es un software de hoja de cálculo que fue desarrollado por microsoft en 1985 y ofrece opciones de cálculo gráfico tablas y macros a día de hoy es un estándar en para las hojas de cálculo y es muy usado por todos excel proporciona un enfoque sencillo se usan celda y librería que hacen que sea muy fácil de usar y de comprender principalmente se usa para análisis y cruce de datos por lo que es muy popular en industrias como contabilidad o bancas de inversión o consultorías de gestión claramente excel u otra hoja de cálculo pueden ser muy útiles para ciertas tareas pero no lo son para gestionar proyectos y vamos a ir viendo en esta sesión el porqué al principio seguir el estado de los proyectos en hojas de cálculo pues puede parecer muy buena idea no es sencillo claro está organizado entonces son muy muy atractivos para el primer día pero conforme pasa el tiempo rápidamente se convierten en una herramienta que no es tan útil me gustaría ahora que pensáramos en un ejemplo real que estáis usando ahora en el que estáis usando excel o alguna otra hoja de cálculo en vuestra empresa quizás hay personas que se olvidan por ejemplo de actualizar su hoja de cálculo por lo que rápidamente se queda obsoleta o sin darse cuenta alguien borra información o cambia la fórmula también puede ser que tengáis decenas de hojas de cálculo que se están enviando por mail y que realmente nadie sabe cuando es la última versión entonces a veces creamos hojas de cálculo con forma muy compleja y definimos colores muy estratégicos y esto termina siendo una reliquia para el plan de proyecto normalmente es una foto de la visión original pero no un documento en vivo dicho esto vamos a comentar estas siete razones por la cual aconsejamos que en lugar de excel se use un gestor de proyectos la primera razón es la falta de colaboración una de las primeras principales razones por la que excel no funciona como un gestor de proyectos es porque no está pensado para colaborar de hecho puede resultar contraproducente para la colaboración y dificulta al equipo obtener unos mejores resultados quiero comentar un caso de éxito de un cliente de red bus el tiempo casa editorial y en el que estamos usando las hojas de cálculo de una forma un poco peculiar decidieron que solamente el jefe de proyecto fuera el que editará la hoja de cálculo y esto creaba inevitable cuello de botella la hoja de cálculo van en contra de este concepto de colaboración están entendidas para trabajar de una forma individual y no se pueden tener discusiones en tiempo real en el caso de este que estamos comentando del tiempo casa editorial que es una editorial una de las editoriales más grandes de colombia resultó muy frustrante para todo el equipo por lo que decidieron buscar una solución y terminaron eligiendo red bus la colaboración es esencial la planificación y la gestión de los proyectos siempre va a requerir colaboración natural para miembros de un equipo comunicarse comentar ideas tomar decisiones planificar cambiar objetivos es decir mil cosas que hay que hacer a la hora de gestionar a la hora de gestionar un proyecto normalmente además son dos o tres o incluso más departamentos los que necesitan estar involucrados y compartir información entonces la pregunta es cómo podemos dar visibilidad a los equipos que para que no haya mal entendido en lugar de hojas de cálculo como excel nuestra propuesta es una herramienta online que te permita centralizar fácilmente todos los datos de forma que sea muy clara cuál es la versión de la verdad se pueda compartir información y colaborar con los compañeros de proyecto en cualquier lugar es decir incluso cuando no estás en la oficina el segundo motivo para abandonar las hojas de cálculo en las la necesidad de seguir el estado del proyecto por esta razón necesitan una herramienta de planificación y de ejecución no una hoja de cálculo siempre la gran pregunta es cuál es el estado de mi proyecto un gran problema que presenta la hoja de cálculo es que necesita implementar de alguna forma el seguimiento de las cosas que estáis haciendo algunas formas de conseguirlo es añadiendo una columna que se llame estado o niveles de prioridad o definiendo porcentajes de avance pero está un proceso muy manual y si algo cambia como por ejemplo una fecha de entrega o una persona o un recurso que necesitáis para llevar el proyecto es muy complejo el reflejarlo en un excel vamos a pensar ahora cuál sería la mente de los jefes de proyecto los jefes de proyecto con los que nosotros hablamos aquí cada día es su principal problema no es el proyecto en sí sino lo que ellos necesitan es saber lo antes posible qué cosas no van de acuerdo a lo previsto para poder ajustar el calendario y las fechas de entrega es esencial para ellos pues tener confianza en la planificación que han hecho y poder predecir pues nuevas necesidades del equipo o incluso si algo cambia pues poder comunicarlo a el cliente final o a las personas que están interesadas en el proyecto y esto para ellos es lo clave dentro de una gestión buena de un proyecto o en el entorno de gestores de proyectos los diagramas de gantt que son los que podéis ver aquí ahora o hemos puesto diferentes diagramas de gantt han tomado una gran importancia para reflejar el progreso de los proyectos los diagramas de gantt para aquellos que no los conozcáis permiten ligar una tarea a otra en un orden lógico así puede ser por ejemplo si una tarea necesita ser hecha antes de empezar la siguiente tendrías como una línea o una dependencia de forma que podría saber cuál depende de cuál esto lo puedes crear ahora mismo en este pero es un proceso que es lento y es muy manual de forma que además puede acarrear errores en todo el proceso nuestra propuesta pues de nuevo es usar un diagrama de gantt interactivo que te ayuda a visualizar el proyecto el progreso del proyecto fácilmente aquí por ejemplo puede poner opciones como duración las dependencias de las tareas de una forma muy clara y es sencillo tener una idea de los recursos que va a necesitar en cada etapa del proyecto también puedes tener una idea de cuáles son los intervalos de tiempo esperados para completar cada tarea o cada fase puedes seguir el proceso de los proyectos de una forma eficiente por ejemplo identificar cuáles son los de cuáles de botella es decir si una persona no puede empezar su tarea hasta que otra lo acabe pues tendrá este tipo de visibilidad es muy importante que cuando se elige un software para crear diagramas de gantt se elija uno que automáticamente te indique pues actualizaciones y que se sincronice con el resto del proyecto para tener ese tipo de agilidad que se requieren a la hora de llevar proyectos el tercer motivo por el que las hojas de cálculo hacen complejo el manejar los proyectos es porque no tienen la capacidad de tener toda la información en un único lugar no solamente en un sitio mientras que puede hacer fácilmente seguimiento de datos numéricos no se pueden adjuntar archivos o documentos que sean clave para para tu proyecto excel no está diseñado para almacenar archivos o por ejemplo si tenéis anotaciones o para llevar una conversación sobre el proyecto una gestión de ideas o información relacionada con toda la parte de colaboración si por ejemplo digamos que quieres construir una página web con un consultor externo con una hoja de cálculo no podría adjuntar archivos con los diferentes diseños o con logos no podría adjuntar facturas de la hora que este consultor ha trabajado o no podría importar documentos usando un gestor de proyectos como Redwood puede centralizar todo el trabajo relacionado con el proyecto y siempre tenerlo en un único lugar pasamos ahora a comentar el cuarto motivo que estamos de los que estamos viendo por el problema de la hoja de cálculo y este cuarto motivo es que es muy propenso a errores algunas personas del equipo seguramente sean gurús o expertos en excel pero probablemente tengáis personas que no sean tan experimentadas o no tengan un conocimiento avanzado entonces como resultado pueden surgir duplicados o se puede perder información o sin darse cuenta se pueden cometer errores en la fórmula entonces habría que pensar son nuestras hojas de cálculo las que estamos usando ahora mismo perfectas y hacer un análisis de qué es lo que no está funcionando quiero compartir con vosotros los resultados de una consultora especializada en modelos financieros esta consultora se llama F1F9 y en ella sacaron el resultado de que el 88% de la hoja de cálculo contienen errores y el 50% de la hoja de cálculo que grandes empresas usan tienen defectos materiales entonces al final quiero que tengáis en la cabeza este 88% y cuánto de ese 88% está ocurriendo a vosotros ahora cuando miembros del equipo trabajan con hojas de cálculo y a la vez con emails y van cambiando de hoja de cálculo a emails una y otra vez pues se puede perder información crítica entre ambos si los miembros de tu equipo modifican la hoja de cálculo para ajustarla a sus necesidades propias pues pueden generar errores ocultos y en las iteraciones que se van surgiendo después pues se van a ir consultando estos errores la versión de control de errores muchas veces genera conflictos de datos y como consecuencia pérdida de fechas límites o tomar decisiones que no son del todo correctas esta es la... os quiero comentar la misma consultora hizo un estudio en el que comenta que de media las celdas erróneas, es decir, esos 88% que os comenté que tuvierais en la cabeza esas celdas erróneas tienen de media 9,6 fórmulas que dependen de ellas con lo cual al final vas arrastrando el error no solamente desde el inicio sino todo el progreso del proyecto y para ello os quiero comentar el caso de la ballena de Londres no sé si estáis familiarizados pero esto es un ejemplo de la vida real en abril del 2012 se produjeron grandes pérdidas comerciales en la oficina de inversores de JP Morgan fueron varios motivos pero uno de ellos es porque habían creado un modelo que estaba operado a través de una serie de hojas de Excel esto era un modelo que era completamente manual y el proceso consistía en copiar y pegar los datos de una hoja de cálculo a otra después de este desastre de la ballena de Londres se hizo una investigación interna y se descubrió que entre otras cosas el proceso no había sido automatizado como resultado el banco perdió varios billones de dólares fue una gran pérdida y es un recordatorio de que no hay ninguna empresa inmune a cometer errores en las hojas de cálculo incluso cuando los costos de cometerlos son tan elevados como este ejemplo que estamos dando el quinto motivo es de por qué debería dejar de usar las hojas de cálculo es porque son muy complicadas de mantener al día especialmente si no era un experto en control de versiones una vez que hay varias personas trabajando en diferentes versiones te puedes olvidar algunos equipos principalmente en grandes empresas pues como la que hemos comentado antes del tiempo casa editorial acuerda un proceso para mantener esta hoja de cálculo al día y poder pasarse las otras áreas con esa información entonces esto puede ayudar a lo que es la parte de control de versiones pero no ayuda con la agilidad y la rapidez además yo creo que todos lo hemos experimentado las hojas de excel tienden a proliferar por lo que no sabes cuál es la versión de la verdad o la que es más actualizada está un caso en el que excel es originalmente una buena solución pero falla rápidamente a la hora de trabajar en equipo lo ideal es tener un espacio de trabajo para todo el equipo que esté centralizado donde los diferentes miembros que están involucrados puedan ir a ese proyecto específico y tengan visibilidad no solamente de lo que ellos tienen que hacer sino también de lo que están haciendo sus compañeros el por qué es todo ideal pues porque aumenta la transparencia del equipo porque disminuye la necesidad de ir y perseguir a otros compañeros sobre actualizaciones y además es muy dinámico y puedes ver todo el histórico del curso del proyecto por lo que si hay cosas que una vez acabado el proyecto se pueden mejorar tendréis todo el histórico y podréis implementarla a futuros proyectos vamos a ver ahora la sexta razón por la que abandonar Excel y esa es relacionada con la seguridad en Excel sí que se puede establecer una contraseña para que solamente las personas que se decidan puedan con esta contraseña acceder a los datos que contiene la hoja de cálculo pero un estudio reciente indica que solo el 30% de las hojas de cálculo están protegidas por contraseña entonces usando Excel para gestionar proyectos pone todos los datos en riesgo además es muy fácil pues eliminar una columna donde se encuentran las ventas o perder datos sobre el presupuesto las hojas de cálculo se pueden además compartir libremente e incluso enviarlas por mail a gente que no sabe la empresa por lo que controlar este tipo de datos sensibles o confidenciales se hace muy complejo lo ideal pues sería tener permisos basados por tipos de usuarios es decir tener una solución en el que sea sencillo y fácil administrar este tipo de permiso debe ser fácil a la hora de autorizar al miembro a unirse para que no se creen estos cuellos de botella que comentábamos al principio y además que sea sencillo involucrar a consultores o personas externas para que puedan ver información relevante y actualizarnos sobre lo que ellos están haciendo vamos a pasar al séptimo y último motivo por el que abandonar las hojas de cálculo y es porque obstaculizan la productividad el motivo es porque consumen mucho tiempo y son muy manuales cuando los miembros de un equipo han actualizado sus datos normalmente se lo envían al jefe de proyecto y este lo consolida en una hoja de cálculo que le puede llamar consolidada o final pero este es un proceso que no solo consume mucho tiempo sino que además es propenso al error como jefe de proyecto idealmente tu atención debería de estar en entrega y en resultados pero no en un proceso administrativo que te está consumiendo todo el tiempo manejar hojas de cálculo pues no debería de ser el trabajo a tiempo completo para nadie todos hemos visto proyectos en Excel con celdas de colores que representan días o semanas pero el problema es cuando el plan cambia que probablemente además lo harán y esto puede hacer crear una gran sobrecarga para actualizar los colores si quiere además saber si una tarea está activa o resuelta o a lo mejor se ha pasado la fecha necesitas crear una fórmula sin embargo las herramientas de gestión de proyectos como Redbooth en el que ahora os estamos enseñando unos pantallazos de cómo se vería ya tienen esto construido por lo que hacer cambios es mucho más fácil y además te dan visibilidad de cuáles son estos cambios para poder gestionar gestionar tu proyecto mucho más fácil hay muchas herramientas de gestión de proyectos pero sin embargo yo recomendaría Redbooth es una elección ideal porque además no solamente puede planear y ejecutar los proyectos sino que además permite colaborar y comunicarse a todo el equipo de una forma muy fácil si ahora estás usando Excel puede incluso subir tu archivo de Excel a Redbooth y automáticamente se creará tu proyecto o espacio de trabajo y tu diagrama de Gantt con lo cual es muy sencillo que por lo menos lo probéis vamos a recapitular lo que hemos comentado hoy sobre Excel y el por qué no es una buena solución para gestionar proyectos los siete motivos que hemos comentado la falta de colaboración de los equipos porque no está pensado para colaborar la dificultad de seguir el avance o el progreso del proyecto porque no tenéis la información toda en un único sitio está descentralizada en diferentes sitios los datos no son exactos y además es muy difícil de mantener también no es seguro y requiere mucho trabajo manual con esto ya hemos terminado nuestra parte de sesión y llegamos a la parte de preguntas vamos a ver las preguntas que habéis puesto en el chat y a contestarlas si de todas formas tenéis alguna otra pregunta al final os daré mi email para que podáis directamente escribirme con cualquier duda que tengáis la primera pregunta que tengo aquí me ponéis estoy de acuerdo con los problemas de Excel pero por ese motivo nosotros usamos Google for work dirías que no son adecuados para gestionar proyectos incluso si son online y todos pueden acceder a ellos bueno esta es una muy buena pregunta de hecho personalmente creo que Google Sheets son muy buenos ya que bueno te dan la capacidad de colaboración que hemos comentado que era esencial y de poder tener una única versión de la verdad pero no son un gestor de proyectos no te dan esa capacidad de poder ver fácilmente el progreso del proyecto y el poder acceder a toda la información en un único lugar no solamente lo que es si por ejemplo necesitáis documentos facturas el tener toda la información del proyecto en un único sitio además si una persona quiere acceder tiene que pedir petición al propietario para que le dé acceso y a veces esto pues puede generar esos cuellos de botella que hemos estado comentando entonces lo ideal sería a lo mejor nuestra propuesta para gestionar proyectos es que uséis google sheets pero integrado con redwood de forma que en redwood podáis llevar todo lo que es la gestión del proyecto y a lo mejor si necesitáis en algún momento usar hojas de cálculo pues que la hagáis con las de google que os dan esta parte de colaboración y una única versión la siguiente pregunta que tengo aquí es las hojas de cálculo no son ideales para gestionar proyectos pero al menos todos los miembros de mi equipo saben cómo usarla si se cambia algo nuevo cuál sería la curva de aprendizaje bueno esto me lo preguntan muchos muchos clientes que cuando antes no eran clientes antes de usar redwood y siempre digo lo mismo el cambio la gestión del cambio es complicada hay gestores de proyectos que son muy complejos pero sin embargo redwood no es complejo es sencillo de usar y es muy flexible es decir vais a ver que a la hora de trasladar vuestros procesos se puede hacer de una forma muy ágil y muy sencilla y de hecho son una de las principales razones por las que los clientes eligen redwood por esa sencilla y flexibilidad voy a contestar a una última pregunta y si alguna otra persona tiene más preguntas o las otras preguntas que habéis puesto en el chat que no he contestado las contestaré por mail uno a uno entonces esta última pregunta es tenemos 10 proyectos activos en hojas de cálculo cambiar a una plataforma como redwood puede ser complicado y entorpecer el avance de estos proyectos ¿qué recomendaciones tenéis? pues esta pregunta es muy buena de hecho me alegro que la hayáis puesto aquí en el chat con redwood puede muy fácil importar los proyectos que tenéis ya en Excel a vuestro espacio de trabajo o a vuestro proyecto en redwood se puede importar directamente vuestra hoja de cálculo o se puede tener una opción de copiar y pegar de forma que la columna que tenéis en Excel la podéis copiar y luego pegarla en redwood y os crearía como una lista de tareas una vez que en esta lista de tareas asignáis una persona y la fecha o la duración de esta actividad vuestro diagrama de Gant estará directamente creado por lo que es muy fácil que por lo menos lo probéis y veáis cómo funciona y cómo podéis trasladar estos proyectos de Excel a Redwood por último y antes de terminar esta sesión me gustaría comentaros que tenemos nuestro centro de ayuda también tenemos un centro de ayuda en castellano por lo que os recomiendo que veáis nuestro vídeo de dos minutos sobre cómo importar los proyectos en el cual se comenta un poco en más detalle lo que os acabo de decir sobre cómo trasladar estos proyectos de Excel a Redwood además si tenéis cualquier pregunta pues siempre nos podéis escribir un email y nosotros las contestamos lo antes posible bueno aquí ya terminamos os dejo mi email directo en caso de que tengáis cualquier pregunta muchas gracias por uniros a nuestra sesión os recuerdo que enviaremos a todos los que se han registrado la grabación de la sesión por si queréis revisarla y con cualquier cosa estamos a vuestra disposición muchas gracias